Bueno, son las 10 y 35 y voy a empezar a preparar el fuego. Para esto ya tengo preparado un cilindro hecho con los clasificados de clarín. Este cilindro lo coloco en la parrilla y voy a proceder a rodearlo de carbón. Bueno, ahora lo que me queda por hacer es mandar por acá dentro un papel encendido. Ya va a ser cuestión de dejar que el fuego se encienda. Bueno, acá está el fuego marchando. Ahora es solamente cuestión de tiempo. De paso, unos minutos después ya está el fuego marchando.